Los pueblos tienen su forma particular de identificarse, de ser, de actuar. La cultura abarca todo el acontecer y la cotidianidad de los pueblos. Y esta realidad no escapa a la parte religiosa. Entonces, la sabiduría con dulces. Este plato, este gourmet, vernáculo dominicano, es único en el mundo. Incluso, solo aquí en República Dominicana se consume, se cocina habichuelas con dulces. Incluso, países tan cercanos y con una cultura tan afín, como por ejemplo Cuba, Puerto Rico, por decir dos, no tienen esa característica. Ahora, todo tiene un origen, una explicación. ¿Por qué habichuelas con dulces en la cuaresma y Semana Santa? Hay una parte que tiene que ver con el sincretismo que nos irradia a nosotros como nación. Es decir, nosotros somos una cultura de muchas mezclas. Y justamente, las habichuelas con dulces es un reflejo de la gastronomía criolla y el sincretismo. Porque, aunque existen en su cocción, en su preparación, condimentos del mundo entero y de todos los continentes, en ninguna parte de esos países se cocina solamente aquí. Sucede que a finales del siglo XVIII, específicamente un 27 de marzo de 1795, en la época francesa, donde estaban los franceses aquí en nuestra isla, vinieron unos militares, específicamente uno de apellido Norbo Solastre y otro de nombre Juan Suárez de Lanlan, ellos estuvieron conversando sobre la cotidianidad de la isla y la parte que tiene que ver con la gastronomía. Entonces, justamente cuatro días antes del Domingo de Ramos, que cayó en esa época, ese día que les digo, estaban hablando, ellos dos, esos dos franceses, sobre los frijolitos azucarados franceses. Es posible que ahí esté el inicio de las habichuelas con dulces en nuestro país. Esa es la parte de historia, ¿verdad? Entonces, tiene que ver posiblemente con ese acontecimiento histórico de estos dos franceses militares describiendo la gastronomía dominicana. Y que cuatro días antes del Domingo de Ramos, entonces, hablaron en la mesa de los frijolitos azucarados franceses. Pero, eso eran los frijolitos azucarados, como los hacían en Francia. Ya de por sí, la habichuela con dulces como tal, con todos estos ingredientes, nace antes de la república. Fíjate que nuestra república nació en 1844 y estamos hablando de finales del siglo XVIII, este acontecimiento, específicamente en 1795. Pero, con el pasar de los tiempos, después de ahí, comenzaron a agregarle condimento a este plato, que dicho sea de paso, en ese momento y después, incluso, hasta finales de los años 60 y 70, en el siglo XX, la habichuela con dulce era un plato, es decir, no era un postre. Porque en esa época, incluso se cocinaba para cenar, para desayunar, te donaban como plato. Y todo el mundo cocinaba mucha cantidad. Y como no había refrigeración, tenían que comérselo seguido y repartirlo a los vecinos, porque se podía dañar por la leche con coco que tenía, entre otros ingredientes. La misma habichuela que tiende a fermentarse y a dañarse. Entonces, en ese momento, era un plato. Ahora, en esta época, ya viene a ser, aparte de un plato tradicional, viene a ser un postre, un aperitivo, porque tú lo puedes refriar y volver a comer. Pero sus inicios tienen que ver con ese acontecimiento de la parte de nuestra isla, con la República en manos de los franceses. Continuaron pasando los días y entonces, cuando se le comienza a agregar un sentido religioso a la habichuela con dulce, porque la habichuela con dulce no tiene carne, es un plato dulce. Generalmente, en los días religiosos, tanto en el catolicismo como en la religiosidad popular dominicana, las golosinas y los dulces están presentes en toda celebración. En toda celebración. Incluso, tú vas a una hora santa y te brindan algo dulce. Entonces, parte de las cosas que venían enraigadas en los negros, también era la parte culinaria. Llegó un momento determinado que, después de conocer esta parte de hacer habichuelas con dulce, en las celebraciones negras, en las celebraciones de religiosidad popular, también estaban presentes las habichuelas con dulce. Y es así como se da ese sincretismo entre la religiosidad popular dominicana y el catolicismo, mezclado con la gastronomía. Por eso también hablo de que tiene que ver en cierta medida ese sincretismo que nos embarga a nosotros como dominicanos. Incluso, no solamente esa realidad, sino también a veces la hipocresía de muchos. Mira como, por ejemplo, a veces queremos excluir esa realidad nuestra y creer que todos somos blancos. Incluso es tan importante esa parte que, mira como las habichuelas con dulce, tienen realidades de todos los continentes y, sin embargo, pertenecen a nosotros, a República Dominicana. Es decir, que parecería un arroz con mango, una mezcladura inexplicable, pero tiene su explicación. Eso se da con el sincretismo, no solamente étnico, sino también cultural. Mira, el folclor, las culturas, las tradiciones, no tienen un acta de nacimiento. Tienen una cotidianidad evolutiva. Entonces, ya la habichuela con dulce forma parte del folclor dominicano, no solamente de una tradición. Por los días de las cuaresmas. El folclor no es más que las tradiciones de un pueblo que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, eso es una parte interesante que tú no puedas saber quién la inventó. Ahora, existe un punto de partida, que es el que yo te acabo de decir, que esos dos militares hicieron una comparación de los frijolitos azucarados franceses. Entonces, con el tiempo se le fueron agredando cosas. Mira que es tan así que las mismas habichuelas con dulce no las hacen igual en el sur que en el Cibao, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en el Cibao, en algunos lugares, aparte de las galleticas y de la pasta, le echan cazabe. En el sur, en algunos sitios, le echan malagueta. A esas mismas habichuelas con dulce. Es decir, que aún dentro de la tradición gastronómica de las habichuelas con dulce, para la cuaresma, por zonas, existe regionalismo en términos de cómo fabricarla y en cómo comerla. Ahora bien, lo que sí hay algo que tenemos que estar claro. Esa tradición del cuaresma en Semana Santa, comer habichuelas con dulce, solamente es de la República Dominicana. No existe en ningún otro lugar esa tradición. Desde aquella época del siglo XVIII hasta hoy, ha venido evolucionando su forma, pero sí, siempre se hace para la tradicional época de cuaresma y Semana Santa. ¿Qué es la tradición de las habichuelas con dulce? Mira, cuando los españoles vinieron, esto es mucho antes, esta parte tiene que ver mucho antes de cómo es el posible nacimiento de las habichuelas con dulce. Entonces, ellos, cuando traen los negros esclavos del Congo y de Dahomey, específicamente del África, traen consigo su cultura. Esa maleta nadie se la puede quitar a nadie, que la lleve a un lugar. Entonces, esa maleta espiritual la lleva todo el mundo a donde va. Y ellos trajeron esa maleta espiritual a los negros. Ahora, ¿qué pasa? Los españoles le prohibieron en un momento determinado a los negros utilizar sus mismas costumbres. Ahora, el asunto de la prohibición de ese momento, a que los negros no solamente le prohibían utilizar las mismas costumbres que los españoles, sino que también ellos, en la parte culinaria, también tenían que hacer de tripa corazón para poder enraizar, ya aquí, en su nuevo terruño, sus costumbres. Y así como la habichuela con dulce es un fiel testigo de que nosotros somos producto del sincretismo. ¡Gracias!